Hola, vamos a continuar con la lección 1, Introducción a la creatividad. A continuación, vamos a ver algunos factores básicos que intervienen en la creatividad, que son importantes para el diseño de las posibles estrategias creativas en el ámbito de las artes plásticas y visuales. Empezaremos por la obra. La obra es un objeto complejo que resulta de la combinación de múltiples elecciones, que veremos en clases posteriores, como son el tema, los recursos expresivos, aspectos técnicos, el medio, etc. Toda obra es el resultado de un proceso creativo de un artista o creador. El artista es el creador, productor y emisor de la obra. En él influyen algunos factores, como la personalidad, la actitud, el enfoque o la biografía personal, que también veremos más adelante. Siempre se crea en un contexto y condiciones determinadas. Entenderemos por contexto el marco socio-histórico en el que el artista trabaja. Para que una obra pueda ser considerada creativa, debe ser reconocida como tal en diversos niveles y ámbitos del marco contextual, como veremos a continuación. El nivel más genérico sería el de los receptores contemporáneos del contexto sociocultural más próximo. Pero además, para que una obra sea reconocida como creativa, debe aportar nuevas soluciones en un campo de conocimiento específico. En nuestro caso, nos vamos a centrar en el campo de las artes. El campo, según Kizemiskalje, es el conjunto de reglas y procedimientos simbólicos de un tipo de conocimiento específico. Resulta muy complicado, si no imposible, aportar novedad a un campo de conocimiento del que se desconocen sus principios, técnicas, reglas o referentes. De ahí la importancia del conocimiento profundo del campo, en el que nos interesa poder canalizar nuestro potencial creativo. No es suficiente solamente con ser capaz de aportar novedad dentro de un campo, sino que además, para que una obra sea reconocida como valiosa en ese campo, necesita el reconocimiento del ámbito de ese campo de conocimiento específico. El ámbito es un marco contextual específico que se configura mediante las interrelaciones de los diferentes agentes de un campo o área de conocimiento. Por eso es importante conocer el ámbito en el que queremos desarrollar nuestro trabajo artístico creativo. En el caso de las obras de arte, la suma del campo y el ámbito artístico conforman lo que suele denominarse el sistema del arte. El cual, como todo sistema, es una entidad compleja y cambiante que se va adaptando y evolucionando en el tiempo, como veremos también en próximas clases. El sistema del arte supone, por tanto, una acotación más específica del contexto. Es decir, define un contexto especializado que se conforma y articula a partir de las relaciones e interdependencias que se crean entre los distintos agentes que conforman ese ámbito, en nuestro caso del ámbito artístico. Y cómo estos van aplicando o permitiendo modificaciones en las reglas de cada campo de conocimiento específico. A este esquema, además, se le podrían añadir otros factores, el canal y los receptores. El canal es el circuito en el que se muestra la obra. A veces se mimetiza mucho con el propio medio de la obra, pudiendo llegar a confundirse, por ejemplo, en las prácticas como el netar. Por otra parte, el receptor de la obra, en el ámbito artístico, normalmente ha sido denominado espectador o público cuando se refiere a un conjunto de espectadores. Tradicionalmente, este receptor tenía un carácter como de espectador más pasivo, pero esto ha ido evolucionando y el rol del receptor para muchas prácticas artísticas cada vez se demanda que sea más activo. Esto también lo veremos más adelante. A modo de resumen, siguiendo los estudios realizados por dos estudiosos de la creatividad desde una perspectiva sociológica, como son Howard Garner y Nihail Hidemischalzi, el reconocimiento de la actividad creativa sería el resultante de un proceso dialéctico e interactivo de los siguientes elementos que acabamos de ver. Por una parte, el creador, que a través de su talento activa el proceso creativo que se terminará plasmando en un resultado u obra. Por otra parte, el campo de conocimiento concreto en el que se produce y al que se vinculan las obras. Ese campo, como hemos visto, sería todo ese conjunto de reglas y saberes que sirven de criterio para identificar qué cosas pueden ser novedosas o útiles de las obras que realizamos para otros expertos de ese mismo campo. Y por último, el ámbito que ejerce de filtro y juez realizando una criba entre las producciones que generan aquellos que aspiran a ser reconocidos como artistas, señalando cuáles de ellas acabarán teniendo reconocimiento. A continuación, vamos a ver algunas cuestiones que nos ayudan a reconocer si una idea o una obra podemos considerarla creativa. En primer lugar, un elemento importante sería comprobar si resuelve un problema o si plantea problemas nuevos que puedan ser de utilidad para un campo de conocimiento en concreto. Como ejemplo, llevado al ámbito de las artes, planteo dos soluciones que propuso el cubismo. Por una parte, el cubismo analítico propuso un problema nuevo donde se creía ya resuelto, como representar el volumen y el espacio en dos dimensiones. En la primera propuesta que plantearon Braque y Picasso, que se acabó denominando cubismo analítico, ellos planteaban solucionar este problema sin tener que recurrir a la solución que ya se había utilizado desde prácticamente el Renacimiento, que era el claro oscuro y la perspectiva, ellos plantearon el uso del facetado, que era fraccionar en pequeñas parcelas y pequeñas pinceladas, fragmentar la forma de tal manera que se permitiera integrar todas las vistas posibles de un volumen y de un espacio superando el punto de vista único. El problema que tenía esta solución es que la forma se deformaba tanto que muchas veces dificultaba el que fuera reconocido. Entonces, en un segundo momento, ellos plantean el cubismo sintético, que es realizar una síntesis de aquellos elementos más significativos y descriptivos de la forma y del espacio, incluyendo los diferentes puntos de vista simultáneamente. Otro elemento que nos sirve para reconocer si una idea o una obra es creativa es si esta aporta novedad e interés para un campo específico. Propongo como ejemplo la puente de Duchamp. Este objeto en realidad es un objeto de consumo cotidiano, realizado de manera industrial. En principio no es un objeto que sería susceptible de ser considerado una obra de arte en la época en que Duchamp lo planteó, que es 1917. Su novedad fue justamente introducir un objeto de reproducción industrial, seriada, descontextualizado de su ámbito de uso y planteado como un elemento de cuestionamiento de los factores conceptuales y estéticos de la obra de arte, cuestionando los valores establecidos hasta ese momento para la consideración del objeto artístico. Su novedad realmente es ese acto conceptual de descontextualizar un objeto y recontextualizarlo en otro ámbito, cargándolo de connotaciones conceptuales. Esta acción acaba generando un interés en el ámbito artístico y acaba siendo reconocida como una de las obras emblemáticas que abren la apertura a otras maneras de entender la obra de arte. Otro factor para reconocer si una idea puede ser creativa es si ésta llega a tener relevancia y valor en un ámbito determinado. Pongo dos ejemplos. Por una parte, en el circuito más comercial del sistema del arte, las subastas, las galerías, son unos agentes considerables e importantes. Muchas veces se confunde este criterio de valor como único criterio de valor para las artes. En este caso pongo un ejemplo que es el hecho de que en la casa de subastas Bonhams, en 2012, realizara toda una sesión de subastas de street art. Un arte que en principio se plantea como totalmente ajeno y fuera de ese sistema de arte comercial. En este caso, el hecho de que una obra de street art acabe siendo seleccionada y subastada alcanzando una cotización considerable en subasta, es una manera de medir una cierta relevancia o valor, al menos en la parte económica del sistema del arte. Pero, afortunadamente, existen también otros ámbitos en donde se puede reconocer ese valor y relevancia del arte, que no solamente es en cuestión de parámetros económicos. Así, por ejemplo, las instituciones como los museos, aunque también pueden estar cargadas de otras connotaciones a otro nivel, ideológico, político, discursos dominantes, etc. También en ocasiones permite introducir o reconocer el valor o la relevancia de otras prácticas más experimentales. Evidentemente, para que una obra llegue a ser considerada y reconocida por una institución como un museo, de alguna manera ya ha pasado unos filtros previos. En este caso, pongo un ejemplo de esta obra de Dan Jung Pike, que realmente plantea una introducción también de canales y de medios, que en sus primeros trabajos de los años 60, su carácter de innovación le dificultaba un poco ese reconocimiento inicial, pero que a día de hoy ya está completamente consolidado y reconocido dentro del sistema artístico. Por último, comentaremos algunos aspectos importantes a considerar sobre la relación entre arte y creatividad. Arte y creatividad no son lo mismo, a pesar de que compartan muchos factores similares. Como vimos en la primera parte de esta lección, la creatividad se reconoce en múltiples ámbitos de la vida y no todas las producciones creativas necesariamente son arte. Por otra parte, serán reconocidas como obras de arte tan solo aquellas que aporten al ámbito artístico o supongan una novedad en los diversos campos de conocimiento de las artes. Por tanto, no todas las producciones que a veces pasan por arte realmente tienen una calidad creativa, que sea de interés, de novedad y de utilidad para el ámbito artístico. Por tanto, el arte y el arte creativo deberá aportar novedad e interés para un campo artístico y además deberá aportar también relevancia y valor en el ámbito artístico. Muchas gracias por vuestra atención y podéis ampliar información en el blog de la asignatura. Gracias. 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 Gracias.